Hasta la semana pasada estábamos hablando sobre las 10 puertas de Jerusalén. Empezando a hablar por la puerta de la oveja, que es la puerta donde entran todas las ovejas del Señor Jesucristo. Y esa es la puerta que identifica nuestro ministerio. Tenemos una puerta de las ovejas donde todos los miembros de nuestra iglesia confiesan al Señor como su buen pastor. La segunda puerta que identifica nuestro ministerio es la puerta del pescado. Y si usted viene a esta iglesia va a encontrar una puerta donde va a entrar como oveja, pero va a salir de aquí como pescador de hombres. También hablamos sobre la puerta vieja, que es la puerta de la palabra de Dios, la puerta del discipulado, la puerta de los principios, mandamientos y preceptos de Dios que nunca cambian. Que son viejos, pero que están allí para enseñarnos, para guiarnos y para renovarnos cada día de nuestra vida. La cuarta puerta era la puerta del valle, que es la puerta de la humildad, que es la puerta donde nosotros venimos confesando nuestros pecados, venimos pidiendo al Señor que nos levante nuestra cabeza, que nos ayude a poder ser redimidos una semana más para ser triunfantes en cualquier aspecto de nuestra vida. Luego hablamos sobre la puerta del muladar, que es la puerta donde sale la basura, la basura de nuestro corazón, la basura de nuestro hogar, la basura de nuestro negocio, la basura de nuestra iglesia y nuestro ministerio también aquí en Corea. Necesitamos tener una puerta donde salga todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que huele mal en nuestra vida y que podamos salir con olor fragante, como una rosa de sarón, para ministrar a Dios y a su pueblo durante el resto de la semana. Hablamos sobre la puerta de la fuente, que representa la puerta que abastece al Rey, que es la puerta donde el Rey ministra al pueblo de Dios. Y esto representa la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos ministra cada semana, llenándonos con esas aguas vivas para que podamos nosotros ser glorificados con el Señor, para que podamos nosotros ser exaltados con el Señor en victoria cada tentación, cada prueba, cada día de nuestra vida que necesitamos de esas aguas vivas que el Señor nos da. Después estaba la puerta de las aguas, que representa la palabra de Dios, que representa el lavamiento de los pecados, que representa el lavamiento de una jornada, de una semana que hemos batallado, que hemos sufrido, que hemos andado por estos caminos inmundos de este mundo. Y como el Señor Jesús lavó a sus discípulos con agua, sus pies, así nosotros venimos para que seamos lavados cada semana por el Espíritu Santo, para poder caminar una siguiente semana con los pies limpios delante del Señor. Luego hablamos de la puerta de los caballos, que es la puerta que representa el ejército de Dios, que representa los soldados de Cristo. La caballería que sale victoriosa, galopante y veloz, para la batalla y regresa de igual manera, con orgullo de haber luchado la buena batalla, aunque no hayamos ganado unas o hayamos perdido otras. Entonces, sin embargo, esta puerta de los caballos representa que, sí, heridos como soldados regresamos cada semana a fortalecernos, a tomar la armadura de Dios y salir nuevamente a la siguiente batalla que nos espera la siguiente semana. Luego hablamos de la puerta oriental, que es la puerta que representa la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor prometió que iba a venir por la puerta del oriente y esta puerta que estamos edificando en nuestra iglesia es la puerta que proclama y espera la segunda venida del Señor. Va a venir un día donde el Señor va a raptar su iglesia y toda su iglesia va a ser llevada en los aires, en las nubes con el Señor, pero después va a venir una segunda venida. El Señor, cuando venga en el racto, no va a poner el pie sobre Jerusalén todavía. Él va a esperarnos en las nubes y nos vamos a hacer levantados en las nubes. Ese es el racto. Pero la segunda venida del Señor va a venir y se va a sentar en el trono blanco y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el evangelio que proclamamos. Y hasta que el Señor venga, estaremos aquí listos para cualquier inspección. Por eso hablamos sobre la siguiente y décima puerta de Jerusalén, que es la puerta de la inspección o la puerta del juicio. Porque va a venir un juicio y queremos nosotros estar listos para ese juicio, sea hoy, sea mañana. No decir como muchos que cuando venga el Señor, ah, yo no estaba listo para su segunda venida o yo no estaba listo para morir. Si esta noche morimos, si esta tarde nosotros dejamos este mundo, estaremos en la presencia de Dios y estaremos en el juicio eterno de Dios, pero conscientes que pasaremos de esta inspección porque ya hemos sido inspeccionados por la sangre de Cristo, ya hemos sido espiados por la sangre del Cordero, ya hemos sido redemidos y nuestro pecado ha sido pagado y nosotros no tenemos nada que avergonzarnos cuando pasemos por el juicio final delante de la presencia de Dios en el cielo. Estas son las diez puertas que hablamos en estos meses que hemos empezado nuestro ministerio hispano aquí en Corea. Pero estas puertas son puertas externas que solamente hablan sobre la parte exterior de la iglesia o la parte exterior del ministerio que queremos formar. Quiero hablar esta semana sobre dos puertas más que no son externas, sino son puertas internas. Están dentro de la ciudad, no fuera de la ciudad. No están allí alrededor de los muros, sino están dentro de la ciudad. Y esta tarde yo quiero presentarles la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín. Como pueden ver ahí en el mapa, que está dentro de la ciudad, la puerta de la cárcel aquí y la puerta de Efraín en este lugar. Estas otras diez puertas están alrededor de la ciudad, pero estas dos puertas están dentro de la ciudad. ¿Por qué? ¿Y por qué está mencionado aquí? Ahora, la Escritura no dice que ellos reconstruyeron estas dos puertas. Simplemente asumen que estaban allí. Hoy terminamos esta serie bendiciendo lo que ya hemos predicado, bendiciendo lo que ya hemos profetizado, bendiciendo lo que ya estamos anhelando por este ministerio hispano aquí en Corea. Que aquí se va a predicar el Evangelio de Cristo Jesús y donde las ovejas se van a convertir, donde los cristianos van a ser fortalecidos por la palabra, discipulados, van a ser llenos del Espíritu Santo, van a esperar la segunda venida del Señor, luchando, batallando cada día, y van a ser lavados por la sangre del cordero para que cuando haya cualquier inspección en su vida, cualquier examen del Señor, ellos sean aprobados como obreros de Dios. Así que nosotros estamos inaugurando ya este ministerio, terminando esta predicación y diciendo que sí, somos realmente bendecidos por estar aquí en Corea y somos felices por tener una iglesia que ahora va a predicar las nuevas del Señor Jesús, las buenas nuevas, hasta que el Señor regrese. Ahora, volviendo al tema de la puerta de la prisión, yo quiero preguntarles si usted está pasando alguna prisión o se siente prisionero de algo, se siente enjaulado en algo en su vida. ¿Qué es lo que lo está atrapando, lo que lo tiene así enjaulado? Hay una jaula o hay una cárcel que mucha gente llega ahí, casi la mayoría del mundo está allí, puedo decir que todo el mundo está allí, que nadie puede salir de esta cárcel, todos pasamos por esta jaula y es difícil de salir, no podemos salir por nosotros mismos, algún día saldremos cuando estemos en la presencia del Señor, pero mientras vivamos en este mundo, estaremos siempre allí en esta cárcel. Esta cárcel, que es más fuerte que cualquier cárcel del mundo, es la cárcel de la necesidad, la necesidad. Todos entramos por esta cárcel, sea espiritual, material, física, lo que sea, pasamos por esta cárcel. Nosotros tenemos una necesidad de vivir en este mundo, trabajando, teniendo un pan de cada día que llevarnos a la boca, teniendo un techo donde dormir, tenemos todos una necesidad de qué será el mañana, de qué será nuestro futuro, y todos somos prisioneros de esta cárcel que se llama necesidad. No podemos salir de ella, no hay escape de ella. Si pensamos que ya estamos allí, en el patio de esta cárcel, listos para salir, no, viene otra vez este guardián de esta cárcel y nos lleva a la jaula de necesidad del día siguiente. Así que no podemos salir de esta necesidad que tenemos cada día. Somos prisioneros eternos de esta necesidad, hasta que el Señor nos lleve en su gloria. La puerta de la cárcel representa el lugar donde también mucha gente paga sus delitos. Como nosotros, pecadores, que hemos pecado en contra de Dios, nos merecemos estar en una cárcel. Nosotros merecemos pagar por nuestros pecados. La escritura dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice después en capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros pagamos nuestros pecados, no con nuestras propias obras, sino con la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 3, 16, 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La puerta de la cárcel. Esta puerta restaura también el gobierno del Señor en nuestra vida, el gobierno de Dios en nuestra vida. Esta puerta es también traducida como la puerta de la guardia, porque en esta área, y en Jerusalén, era donde se reunía la guardia de turno para recibir órdenes superiores. Así que nosotros necesitamos esta puerta de la guardia o la puerta de la cárcel para que todos los que son siervos del Señor vengan a recibir órdenes que vienen de lo alto, órdenes precisas para vivir cada día de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandamiento del Señor. Al restaurar la puerta de la guardia, nuestras responsabilidades de velar, custodiar, defender, amparar, proteger a la iglesia, también son restauradas. Tenemos que ser guardianes de nuestra iglesia para que estos muros de nuestra iglesia, para que estas puertas de nuestra iglesia no sean derrumbadas por el enemigo, no sean derrumbadas por la indiferencia de los miembros, por la frialdad de los creyentes. Tenemos que estar guardianes o hacer guardia de esta puerta, sabiendo que tenemos esta gran comisión de defender nuestra iglesia, velar por nuestra iglesia y hacer que nuestra iglesia sea conocida por el mundo. La puerta de la cárcel tipifica también la persecución de los creyentes. ¿Somos nosotros perseguidos por el mundo? Sí, porque somos criticados, porque el mundo está, de una forma o otra, decepcionada de la iglesia. La iglesia ha perdido su valor, ha perdido su sabor, ha perdido, como dice la escritura, la sal, ya no sal al mundo. Hay una bendición de estar en la cárcel o estar en la prisión de la iglesia, prisioneros de Dios, prisioneros de Cristo, podríamos decir, porque si somos perseguidos por ser seguidores de Cristo, por ser imitadores del Señor, criticados, tenemos una recompensa que nos espera. El Señor dijo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os mitupereen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amenantéis por temor de ellos ni os conturbéis. Luego dice en capítulo 4, versículo 14, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, hay una historia también de una cárcel. Dice la Escritura que Pedro estaba custodiado en una cárcel mientras que la iglesia hacía oración por él. Pedro, que supuestamente era soldado de Cristo, discípulo del Señor, él batallaba predicando el Evangelio. Pero ya cuando se ve encarcelado por la causa del Dios, por la causa de Cristo, él pensó que ya esa última noche en esa cárcel era su última velada. Pero a pesar de que era su última velada, él no veló. Nuevamente como el Señor cuando antes de ser resucitado le dijo a Pedro, Pedro, permanecer aquí en oración y velar, porque vais a ser tentados. La carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orar, velada en oración. Y Pedro ahora que ya piensa que va a ser como el Señor crucificado, él en vez de velar está durmiendo otra vez. Vamos a decir que Pedro dormiló, dormía cuando el Señor iba a ser, antes del Señor ser crucificado y ahora dormía antes de que él iba a ser crucificado. Pero su hora no había sido llegada de que Pedro fuera crucificado, sino que el ángel del Señor vino a abrir las puertas de la cárcel para que él continúe predicando, continúe velando, continúe enseñando los mandamientos del Señor hasta que el Señor venga por él. Así que nosotros también tenemos que velar en oración, no como Pedro que dormía, sino como esa iglesia que estaba orando por Pedro. A pesar de que Pedro estaba en la cárcel, a pesar de que Pedro ya había bajado la guardia, la iglesia no bajó la guardia. Luego la última puerta que quiero hablar esta tarde y ya terminando esta serie es la puerta de Efraín. Volvemos nuevamente al capítulo 12 de Enemías, versículo 38-39 y dice que desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la cárcel este desfile bendiciendo y santificando las puertas y los muros pasaban por los techos y iban cantando y alabando con todo el pueblo y con los sacerdotes y los levitas. Ahora, ¿por qué la puerta de Efraín? Vamos a buscar lo que significa primeramente la palabra Efraín. La palabra Efraín significa doble fruto o fruto duplicado. También significa fertilidad o productivo, prolífico, fértil, cultivable. Está también relacionado con aumentar, con crecer, con engrandecer, con engrosarse. Esta palabra Efraín viene del libro de Génesis cuando José, perdón, José, después de haber sido vendido por sus hermanos, los hijos de Jacob, a Egipto, él padeció muchos años y le nacieron dos hijos, Manaset y Efraín. Cuando nació Efraín, en Génesis capítulo 41, versículo 52, dice, y le llamó el nombre del segundo hijo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y nosotros, como latinos, como hispanos, como descendientes de españoles, quizás hemos venido a este país con muchos sueños, con muchas expectativas, con muchas preocupaciones, con muchas presiones, queriendo salir y escapar de la prisión de Latinoamérica y la crisis económica y social y pecaminosa que hay allí, venimos a este país con expectativas y queriendo nosotros empezar una vida nueva, pero en estos caminos de estar aquí en un país extraño, sufrimos soledades, depresiones, angustias, finanzas que no alcanzan a cumplir las expectativas y muchos que hemos llegado aquí hace muchos años, hablándole quien les habla, ya 21 años aquí en Corea, yo he visto mucha gente pasar y yo personalmente he pasado por muchas de las aflicciones que vivir como extranjero nos llegan a nuestro corazón y a nuestra alma con dolor. en Génesis capítulo 1 versículo 28 sin embargo el mandamiento de Dios fue así, Él bendijo a Adán y Eva y cuando Él les bendijo les dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Nosotros hemos venido aquí a este país sí, por muchas causas diferentes y nosotros estamos aquí sufriendo aflicciones pero Dios nos quiere fructificar en este país permitiendo este ministerio hispano. Dios nos quiere que nosotros que seamos fructíferos, que seamos bendecidos pero que no seamos simplemente bendecidos para llenar nuestro estómago para hinchar nuestras barrigas y vivir una vida cómoda como viven muchos coreanos sino para que podamos ser multiplicados y para que podamos llenar este país de Corea y este continente de Asia con muchas iglesias hispanas. La puerta de Efraín tipifica la doble herencia como dice la escritura para los judíos también como para los gentiles la puerta de Efraín refleja la bendición en el cielo así como en la tierra también nosotros estamos aquí para ser bendecidos fructíferos y si nosotros recibimos la bendición no solamente es para este mundo o no solamente es para cuando lleguemos al cielo sino es para ambos la doble bendición en el cielo como en la tierra Marcos capítulo 10 versículo 29 al 30 el señor Jesús respondió a sus discípulos diciendo de cierto dijo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi y del evangelio que no recibirá que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos tierras con persecuciones y en el siglo venidero y la vida eterna ahora es interesante y eso lo vi esta semana no lo había visto antes yo había escuchado y había escuchado muchas fricas sobre este evangelio que nosotros si vamos a recibir cien veces más en esta tierra y también en el siglo venidero pero me llamó la atención esta semana que aún en este tiempo que vamos a estar aquí recibiendo estas bendiciones por haber decidido seguir a Cristo también vamos a recibir las bendiciones con persecuciones y si una vila subraya lo hay ¿le gustó o no? vamos a recibir bendiciones con persecuciones cuando dicen amén a eso solamente uno si me llamó la atención como como señor parece que lo vi mal lo volví a leer y estaba allí con persecuciones o sea Dios no nos está bendiciendo para que decir bueno ustedes ya de ahora en adelante van a descansar aquí los voy a bendecir van a tener carros casas dinero cuenta bancaria negocios hijos hijas y un ministerio que todo le va a ir bien no esa no es la promesa ese es otro evangelio que se predica por allá no por acá ese es el evangelio de la prosperidad que nosotros no predicamos porque el evangelio correcto es de que vamos a recibir bendiciones con persecuciones amén usted está listo para recibir persecución porque si somos vituperiados en el nombre de Cristo que somos bienaventurados ese es el verdadero evangelio no solamente en este siglo cien veces más sino también en el siglo venidero la vida eterna así que no es tiempo para descansar el tiempo de descansar será en el cielo aquí nosotros estamos para trabajar como dijimos la semana pasada para ocuparnos de algo no para ocupar algo en esta iglesia así que este doble fruto de que tenemos de ser bendecidos en el cielo como en la tierra también nos enseña a nosotros bendecir al pueblo de Dios hechos capítulo 20 35 dicen todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados a recordar las palabras del Señor Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir Efesios 1 3 dice la escritura bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Romanos 4 8 dice bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado Lucas 11 28 dice y les digo antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan en eso tenemos que ocuparnos en predicar en perdonar los pecados de otras personas así como nosotros hemos perdonado nuestros pecados y proclamar el perdón de Dios que viene a todos los que están dispuestos para todos los que tienen necesidad y buscan al Señor y también compartir lo que tenemos porque somos más que bendecidos no solamente en el cielo sino también en la tierra esto habla estas dos puertas hablan de la madurez que tenemos que tener como cristianos en la iglesia si las diez puertas de Jerusalén hablan sobre la identidad del ministerio de la iglesia la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín habla sobre la madurez no puede haber madurez sin frutos ni puede haber frutos sin crecimiento no puede haber crecimiento sin una prueba o sin una aflicción así que si vamos a ser fructíferos si vamos a ser bendecidos en la puerta de Efraín tenemos que pasar primeramente aflicciones tenemos que pasar primeramente pruebas estas pruebas estas aflicciones nos harán crecer cuando crezcamos entonces vamos a dar fruto cuando demos fruto vamos a ser cristianos maduros así que seamos no como esa higuera que el Señor vino a buscar y no tenía frutos sino seamos como un árbol que el Señor venga a buscar cada semana un fruto de madurez dentro de nosotros el Señor dijo en Juan capítulo 15 versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer si vamos a ser fructíferos así como los que están prisioneros en Cristo en la cárcel junto con él también en la puerta de Efraín tenemos que estar junto con él porque él es el que nos hace tener frutos nos hace llevar frutos nos hace multiplicar los frutos sin él no seremos fructíferos no seremos bendecidos no podemos cumplir la voluntad de Dios así que aquí terminamos esta serie de las puertas de las iglesias la puerta de la iglesia son doce puertas diez externas y dos internas el libro de Apocalipsis también habla sobre doce puertas Apocalipsis veintiuno doce dice tenía un muro grande y alto con doce puertas hablando de las ciudades de Nueva Jerusalén y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos sobre los dos sobre los doce sobre las doce tribus de los hijos de Israel luego en el versículo veintiuno dice las doce puertas eran doce perlas cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad de oro puro transparente como vidrio así que estas doce puertas de la Nueva Jerusalén son perlas pero estas perlas usted sabe cómo se forma una perla una perla una perla se forma de una herida las ostras que están en la en el mar ellos cuando se alimentan ellos consumen algunos microorganismos pero al consumir estos microorganismos también ingieren arena esta arena crea una herida en la piel de esta ostra y de allí comienza a formarse esta perla si la iglesia va a tener doce puertas y estas doce puertas son perlas vamos a tener que sufrir por estas puertas se los digo desde ahorita yo no vengo a predicar un evangelio de prosperidad yo vengo a predicar el verdadero evangelio vamos a tener persecuciones nos vamos a sufrir levantando estas doce puertas del ministerio hispano aquí en Corea pero vamos a ser más que bendecidos se lo prometo pero yo quiero terminar haciendole esta pregunta por cual puerta usted quiere entrar primero por cual de estas puertas usted quiere entrar cada domingo Dios puede abrir cada puerta que uno quiera pero si uno no camina hacia ella cualquiera de estas puertas de nada sirve estas puertas ya están abiertas aquí en nuestro ministerio pero si usted no entra por esta puerta de nada sirve es un llamado de Dios a volver a los principios a los mandamientos que son los mismos son viejos pero son los mismos amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo pero si no nos preocupamos por guardar vigilantes cada una de estas puertas tarde o temprano van a ser destruidos otra vez tarde o temprano van a derrumbarse ellas y los muros que están a sus costados así que no sirve nada que yo les predique sobre esta tesis de las puertas de Jerusalén si usted no entra por ellas y no se hace miembro de este ministerio para cuidar para defender para predicar sobre estas puertas de Jerusalén nosotros estamos aquí para celebrar este mes de noviembre y darle gracias al Señor por permitirnos empezar nuestro ministerio y proclamar nuestra identidad que tenemos aquí a través de las puertas de la iglesia vamos a orar de la iglesia